¿Qué tal amigos? Bueno, quiero mostrarles el día de hoy el diseño de casa campestre pequeña denominada Los Tejados. Es un diseño de 78 metros cuadrados, ideal para terrenos de 12.50 metros de frente por 17 metros de fondo. La casa es compacta, ideal para una familia pequeña. Se caracteriza por tener los techos a cuatro aguas con teja colonial muy característico de nuestro estilo campestre. El ingreso de la casa cuenta con un porch bajo techo, donde a través de la puerta principal llegamos al primer ambiente, que es la sala de estar. En el centro, al fondo está el comedor, cuenta con un mesón en L, con una salida posterior. La sala y el comedor están unidos. El comedor tiene una puerta ventana de salida a una terraza hacia la fachada principal. Esta es una de las habitaciones tipo que tenemos. La casa cuenta con dos habitaciones. Cada habitación tiene su respectivo closet. Aquí podemos ver la distribución en planta arquitectónica de todos los ambientes interiores. El espacio central está la sala de estar. Al lado izquierdo está el comedor pequeño. La parte de atrás del comedor está la cocina, que tiene salida directa mediante una puerta. A la parte posterior, la cocina está directamente relacionada con la zona de lavandería mediante una puerta de acceso. La circulación central nos lleva hacia un hall con acceso directo hacia el baño social que está en todo el centro de las dos habitaciones. La habitación uno da hacia la fachada, que cuenta con su respectivo closet. Y la habitación principal, en la parte posterior, tiene su baño privado. Los invito para que sigan viendo las imágenes en render interiores exteriores del proyecto. Les recuerdo que tenemos los planos disponibles a la venta en nuestro sitio web www.arquitectopablorestrepo.com. Allí tenemos este proyecto y muchos más disponibles. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.